No quiero saber con quién te fuiste No quiero saber a quién te diste Si no me quieres más, me muero No me digas que te vas, te lo ruego Dime cuándo volverás, dime si me amarás Dime, dime cuándo ¿Cómo te puedo dar lo que tú sueñas? Si no me dejas ser el que deseas Dime qué ocurrió entre nosotros Tu corazón se me cerró Y mi cómo Dime cuándo volverás Dime si me amarás Dime cuándo volverás Dime cuándo volverás Dime cuándo volverás